...que va a tener una comunicación directa con ustedes, la cual me parece responsable y ha solicitado un espacio que yo le he permitido, que le reconozco su desprendimiento y que la determinación que están anunciando, yo estoy convencido de que la denuncie. ¿Hasta la va a comunicar? Sí, en lo próximamente. Se está preparando a tomar una comunicación directa con usted. ¿Y su afiliación es que renuncie? Ella va a comunicar directamente, yo tengo una conversación con ella. Y en ese esfuerzo, en ese ejercicio de diálogo que hicimos, de organización que ella estaba anunciando, entiendo que es la responsable de la denuncia que haya sufrido. Antes de su testimonio venir, ¿la senadora había conversado con usted antes de sentarse hoy en la sala? Habíamos conversado, eso es correcto, yo lo había compartido con usted. Pero con la pregunta de cómo que... La imagen. Eso es lo que el país quiere. La apertura, la honestidad, que uno diga las cosas que son informadas.